Hermano, se te está cayendo el pantalón. Cuidado. Con la abuelo. Con la familia de guerra. Con la gente de Jampato, por ahí. Qué rico, Siano. ¡Salud, salud! ¡Qué rico, Siano! Qué bonito para nuestros grandes amigos. Estamos alegres, Siano. Gonzaliz. Hoy estamos contentos, felices. Nos ha cobrado el policía hoy día, Siano. Y para nosotros le parados, el pelo siempre de la mano. ¡Siano, salud! ¡Salud! ¡Caso! ¡Claro que sí, gracias! ¡Vamos, Wilson! ¡Salud, señora! ¡Branquia Neves y los siete tonitos! ¡Listo, señores! Más éxito para que siga bailando. Vamos a cambiar de estilo, señores. Para poder combinar esta bonita noche. ¡Ahí bien! ¡Listo, señores! Se viene a la ciudad de Hidro, Córdoba y Caramas. ¿Sí o no? Hay que bailar y hacer disfrutar esta vida. ¡Mujer que no baila! ¡Está embarazada! ¡Salud para... ...Racanieles, para Pitufina! ¡Ay, ay! ¡Barón, barón, que no baila el mono, sufre de próstata! ¡Sí o no! ¡Claro! ¡Ese es el mono que no baila! ¡Es marimacho! ¡Sí o no! ¡Señores, vamos por favor, controlen la cerveza! ¡Sí! ¡Vamos a la sembracha! ¡Vierde! ¡Vamos a la sembracha! 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 ¡Vamos a la sembracha!